mis queridos mis queridos bienvenidos una vez más por aquí a mi canal me alegra un montón que le hayan dado clic a este vídeo para que compartamos este ratico juntos echemos un poquito de chisme y sobre todo podamos continuar en esta comunidad tan bonita que nunca me imaginé poder tener y una vez más aprovechar para agradecerles todo el cariño y toda la buena vibra de verdad que ustedes no tienen idea cuánto significa esto para mí especialmente porque siempre que me encuentro un suscriptor le digo lo mismo es que ustedes no tienen idea lo que se siente hablar de aquí para allá pero en muchas ocasiones no realmente ver caras o expresiones de allá para acá y cuando me pueden expresar ese cariño por medio de un detallito lo aprecio muchísimo siempre he dicho no importa el valor económico no importa el costo lo que yo valoro es el detalle así que muchísimas gracias y esa es la razón por la cual estamos haciendo un vídeo el día de hoy pero antes de pasar a eso quiero venir a presumirles mi linda camiseta que compré en méxico se acuerdan que se las mostré y es que no estoy segura si es como el calendario azteca o del sol o algo así no no estoy segura pero para eso los tengo a ustedes para que me ayuden para que me enseñen me culturicen así que bueno tengo tres cajitas que me llegaron vamos a ver de qué se trata de esto y estoy emocionada siempre espero para abrirlas con ustedes porque me gusta compartir estos momentos y aparte pues que la reacción sea sea más honesta sea más real y yo pueda realmente disfrutarlo aquí con ustedes así que me voy a ir con el primer paquete que tengo por estos lados es una cajita una cajota realmente es una caja y tiene por nombre me la envió heriberto delgado así que bueno heriberto es un amigo de hace ya un buen rato desde instagram hablamos mucho él siempre me está recomendando muchos vídeos y me está recomendando muchas cositas así que muchas gracias él vive acá en eeuu en atlanta pero es originario de saca saca pala puebla así que un saludo muy especial para saca pala puebla y todas las suscriptores y personas que me ven desde allí ustedes saben que el esposo de mi mamá es de puebla así que viva puebla y viva méxico acá tengo el paquete y bueno voy a abrirlo cuidadosamente porque se ve desde aquí afuera que ya está prontito aquí el detallito entonces estoy aquí utilizando mi cosita que no se me vaya a ir la mano una vez me pasó que abrí un paquete y lo abrí le puse la tijera muy desde abajo y rompí lo que venía dentro pero eso no va a ser esa ocasión a no 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 si viene bien cubierto y con no no iba a pasar nada viene súper bien sellado entonces no hubiera sucedido nada vamos a abrirlo a mí me encantan estos de aquí estás antiestresantes muchas veces médico ah ay no hay que bonito hay no miren esto háganme en el bendito favor y me ayudaron a hacer lo que yo nunca he hecho camisetas para mi canal están hermosas dice alexa lópez col mi corazón es mexicano mi sangre colombiana oigan ustedes son muy creativos y es que él se tomó el trabajo de diseñarlas de mandarlas a imprimir y hacer varias porque aquí vienen varias él me escribió por instagram que era para una también para mi mamá para mi abuela para mí de verdad muchísimas muchísimas gracias muchas gracias él está así como eric delgado en instagram así que gracias miren aquí está aquí vienen más hay que bonitas oigan y eso me da ideas de que tengo que ponerme pilas a crear un logo para que podamos identificarnos de una mejor forma es algo que he querido hacer pero la verdad es que no tengo conocimientos en cuestiones de logos ni diseño ni de nada de eso así que espero poderlo hacer hay muchas gracias ay miren un sombrero ay qué lindo méxico hay otro para la colección me encanta me encanta muchas gracias uy miren qué es esto un instrumento maracas le llamamos nosotros en colombia yo no sé cómo le digan en méxico a hacer la música pero me tienen que enseñar a cómo tocar a esto que es como de de algo de fútbol si esto en que suena o hace algo hay no sé yo estaba preocupada por saber qué es lo que es uh uh'll uh oh oh oigan van a jugar colombia y méxico me imagino que si es para hacer un sonido así viva méxico viva méxico viva méxico ah vieron si no era para eso me lo inventé creo que si los he visto ay muchas gracias ahí pero miren estos colores tan espectaculares Háganme el bendito favor. Es como una bufandita, como un chalcito, como un poncho, no sé ni cómo le digan. ¡Ay, qué lindo todo esto! Es como para un background. ¡Ay, me encanta! Para las llaves. ¡Ay, qué linda, qué lindo! ¡Ay, no! Miren qué bonito. ¡Love! ¡Ay, a mí me encanta todo esto así, súper bonito! Necesito conseguirme un estudio. Ya no me cabe todo lo que tengo aquí en la sala. ¡Tan bonitos, tan bonitos! ¡Ay, y más camisetas! Vean ustedes, más y más camisetas. ¡Muchas gracias! De verdad, de verdad. Yo a veces digo, ¿qué hice para merecerme tanto cariño, tanta bonita vibra? A todos ustedes. Es una comunidad, insisto, muy bonita. Y le agradezco a la vida por, en algún momento, haberme permitido realmente continuar con esta idea loca del canal y tener una comunidad, de verdad, de amigos tan bonita, tan bonita como ustedes. Muchas, muchas gracias, me siento, me siento muy agradecida y me siento muy feliz. Y siento que a veces digo, ¡ay, no! No los merezco. No merezco todo este cariño tan bonito y todo el apoyo, a pesar de las cosas que siempre vienen y van, ¿no? Así que muchas gracias por todas estas camisetas. Están geniales, me encantan. Muchas gracias, de verdad, Eric o Heriberto. Lo agradezco muchísimo, muchísimo. Voy a continuar con otras cajitas que tengo por aquí. Vamos a ver qué es. Entonces voy a abrir esta que está aquí. Esta sí no necesito de la cuchillita. Ay, son unos AirBuds, como unos AirPuds, pero AirBuds. Y es que ya me había contado por ahí una compañía que me iba a mandar este regalito porque son unos AirBuds que traducen del inglés al español. Así que dije, interesante, voy a probarlos. Y si me parecen chéveres, pues recomendárselos a ustedes, que yo sé que a veces es muy difícil entender, sobre todo cuando uno no habla o no ha tenido la oportunidad de crecer en el medio de otro idioma. Y por último... Ay, sí, sí necesito mi cuchillita. Ay, ay, ¿qué se me hizo? Aquí está, aquí está. Ay, ya me voy a cortar. Aquí está. Y esta es una cajita. Es que a veces me contactan por ahí las compañías y me dicen, Alexa, te queremos mandar un regalito, que lo pruebes y nos cuentes qué tal. Entonces, pues, esa es la idea. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, por aquí hay otro. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Uh! Dosier. Es una compañía de perfumes que me había contactado. A veces yo les respondo y les digo, sí, aquí está mi P.O. Box, pero no sé si realmente van a enviarme algo, ¿no? Entonces, pues, es una compañía de perfumes y voy a probarlos. Y les cuento en otro videíto cómo me fue, especialmente por allá en mi Instagram, que me la paso también revoloteando más. Así que vienen dos perfumes, son diferentes olores, pero son perfumitos, así que pinta bien la cuestión. Pinta chévere. ¡Tarán! Me encantan, me encantan. Oigan, ustedes creerán que como muchas mujeres tendré colecciones de perfume, pero la verdad es que soy sencilla. Sí me gusta usar perfume todos los días, pero no, es que necesite la super colección. Entonces, chévere que me lleguen dos perfumitos. Voy a probarlos y les cuento qué tal me parecieron, al igual que estos Airbugs, que me parecen una ayuda increíble. Sobre todo para nosotros los inmigrantes. ¡Qué duro, mijos! Es duro aprender inglés, no crean. Yo todavía hablo inglés con la arepa pegada. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias por compartir este momento, este ratico conmigo. Y especialmente a Eric. Y de verdad, pues muchos saludos para ti, para toda tu familia. Aquí estoy más colorida que nunca, con más energía que nunca. Muchas, muchas gracias a él y a todos ustedes por estar aquí en esta comunidad tan bonita, insisto. Así que eso ha sido todo por ahora. Me encanta verlos, me encanta venir a saludarlos. Y espero que sigamos para adelante, como siempre. Y obviamente no me voy a perder la oportunidad de decir mi frase favorita. Y obviamente voy a usar mi camiseta en algún video que vaya a ir a grabar o en algún evento. Al igual que por aquí haciendo los videos. Así que ahora sí puedo decirla. Ustedes ya conocen mi frase. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.